Vamos a hablar de Newell's Old Boys y de un empate con mucha bronca para la gente otra vez decepcionado el índice rojinegro, más allá de que Newell's mereció la victoria lo quiero aclarar, porque no comento resultados Newell's jugó mejor que su rival, mereció la victoria, mereció algún gol más en el primer tiempo pero no tiene buenos defensores sobre todo la columna vertebral de Newell's es de muy bajo nivel y cuando vos querés formar un buen equipo y no tenés un arquero que responda bien no tenés, no un 2 y un 6 que sean buenos, sino que tampoco los suplentes son buenos ahí tiene el gran problema, el 5 de Newell tampoco funciona Mateo o Villalba, su 9 no es goleador, entonces se hace muy complicado a veces merece ganar los partidos, pero no los cierra por incapacidad propia más que por el mérito del rival, esto pasó ayer no hubo mérito del rival hubo errores de Newell's que le dieron la chance a Aldo Sibi de sobrevivir en el partido llegar al final con un solo gol de diferencia por abajo de Newell's y saber que esto es fútbol, que en cuanto te equivocás es primera división te pueden empatar y es lo que pasó Newell's lo tuvo aquí en dos oportunidades muy buen partido de Vega no me gustó para nada Aldo Sibi, quiero decirle me pareció que Newell's en el primer tiempo le jugó sobre todo desde el minuto los últimos 30 minutos del primer tiempo se jugaba en un solo campo golazo de Newell's buena jugada combinada de Newell's acá hay un buen pase de Cáceres para el víncula de la defensa, el más destacado el peruano Mateo flojo tampoco anduvieron bien los acompañantes de Mateo que son Yalile Díaz y Mancini y en la delantera me quedo con la jerarquía de Maxi Rodríguez está desconectado Escoco está con poca confianza y Boye que indudablemente tiene su gran debe que es la cuota goleadora tiene una técnica muy buena pero nunca define él y cuando define define mal el retroceso de Newell's no fue bueno de todos modos pero no inquietaba al dos y se aproximaba al área estaba Penko contra el mundo ese fue el esquema defensivo pero se encontraba con esto al dos y y esto le puede costar muy caro contra rivales de mayor jerarquía lo que pasa es que la zona de Newell's da para para cometer errores porque indudablemente es una zona de menor nivel que la zona de Newell's acá lo tiene la fiera Maximiliano Rodríguez la pelota da en un jugador en Ledesma el ex central y se va al córner va a tener sobre el minuto 21 una posibilidad más Aldo Sivi que se acercaba esta si fue clara pero Newell's también tenía espacios miren el espacio que tenía para llegar Newell's porque el medio campo de Aldo Sivi tenía muchos inconvenientes a la hora de marcar acá cuando no estaba Víncula había un problema tanto por derecha como por izquierda acá al que le gana en el duelo a Insúa que no tuvo un buen partido y llega el gol Víncula acá hace la que tiene que hacer espera el centro es malo el centro es malísimo el centro que tira el jugador de Aldo Sivi realmente no es bueno pero se encuentra Nery Bandiera este chico rosarino que jugó en Adiuri en Renato y es hincha de central por lo que dijo después del partido se encuentra con un doble error defensivo del 2 y del 6 Cáceres que le erra la pelota y también Newell's que difícil insisto ser arquero de Newell's en este momento el gol el empate y casi sobre el final otra vez hay un error defensivo que le permite a Rosales llegar con posibilidad injusto resultado Newell's mereció más pero tiene en lugares estratégicos de un equipo jugadores de muy muy bajo nivel y la gente se pedía tranquilo y donde los de Newell's se quedan muy pero muy preocupados de cara al futuro si no ganan en la 12 el clásico que quilombo jugaron así fue despedido el equipo luego del empate no solo luego del empate en un tramo también del segundo tiempo cuando Newell's estaba ganando la gente también o gran parte de los hinchas le cantaba esto a sus jugadores vamos a escuchar declaraciones de Newell's en paz ¿qué se siente cuando ya hace rato que estás acá pero cuando la gente ya hoy pide por el clásico por central no es normal es algo que no se nos viene dando hace bastante así que es normal también nosotros lo queremos pero bueno tenemos que ir pensando partido a partido no no se nos está dando triunfo lo estamos sufriendo mucho eso creo que hicimos un gran partido no sufrimos en ningún momento nos llega una vez lo pagamos caro eso no nos puede pasar más tenemos que corregir esas cosas porque tenemos que volver a ganar y más en casa hoy te tocó a vos pero han jugado cerca de 5 o 6 aéreos centrales ¿cómo se siente el futbolista cuando se va rotando y no hay una saga titular? no tranquilo hay que entrenar para para poder ganarse el lugar y tratar de responder muy caliente habíamos hecho un buen partido y nos empatan un partido que que para la gente que lo estaba viendo afuera me parece que era que era imposible con el empate no nos generaba peligro creamos muchas situaciones no lo pudimos concretar y bueno la pagamos caro el gran problema de Newell's es que cuando desde aquí yo reclamo el nivel de los jugadores ¿no? en puntos neurálgicos de un equipo no puedo decir que van a recuperar el nivel o que están por debajo de su nivel no es el nivel que tienen no van a jugar mejor Cáceres no va a jugar mejor Domínguez no va a jugar mejor Cotis no va a jugar mejor Fernández no va a jugar mejor de lo que está jugando ahí está el problema o Mateo o Villano muy bien vamos a hablar de un equipo que realmente juega bien y merecido puntero de su zona que es Godoy Cruz de Mendoza yo lo anticipé ¿no? lo había visto en los partidos amistosos ojo con Godoy Cruz dije en el arranque del campeonato muchos dijeron cuando le ganó Central oh pero Central no le ganó a nadie no se equivoquen Godoy Cruz va a estar en la pelea y vaya si está está puntero además jugando bien una cosa es verlo a Independiente y a San Lorenzo que tienen más puntos de lo que realmente merecen en la tabla Godoy Cruz no Godoy Cruz no ganó 4 a 1 le ganó muy bien a Vélez en cancha de Vélez ganaba Vélez 1 a 0 con gol de Romero lo dio vuelta Godoy Cruz con goles de Ayoví García Correa que va a ingresar por Ayoví perdón por el Morro García y va a convertir también el ex delantero de Rosario Central define muy bien cara interna del pie derecho de todos modos hay que decir que la defensa de Vélez da muchas ventajas sobre todo porque no jugó Nasuti no jugó bueno en la delantera no jugó Toledo Pavone y Alvarenga muchos de ellos van a volver contra Central y aquí está la tabla de la zona 1 Godoy Cruz 20 puntos Central 18 Arsenal 16 Independiente y San Lorenzo Suman 15 Gimnasia tiene 13 pero juega hoy si gana se va a 16 Colón 13 Vélez 12 Patronato 12 muy bien y Quilmes tienen 10 en los primeros 10 lugares de esta zona que tiene 15 clubes en la otra donde está Newell bueno Newell no aparece ni siquiera entre los mejores 10 Lanús tiene 19 tiene que jugar hoy Estudiantes 19 Tucumán 19 Huracán 17 San Juan 16 Racing 15 Boca 14 Defensa se quedó con 13 Aldo Sibi 10 y Unión Sierra con 9 puntos